No lo habíamos programado, pero así sale mejor. Terminó esta elección rara porque fue la primera. Nuestra primera primaria. Y la primera primaria, además, del tanumarasco en Ituzangó, por primera vez presentándose fuerte con algo personal, particular y abierto a la comunidad. Te decía fuera de cámara, lo importante es la cantidad de gente que no tiene experiencia en militante, que no tiene experiencia en la política y que, bueno, comenzó a laburar contigo. Pero además un resultado bastante positivo dentro de lo que fue la elección. Bueno, para nosotros, como decíamos, fue la primera primaria, nuestra primera interna, contra nadie más, ni nada menos que Ricardo Bayarino, una persona que ha sido senador provincial, que hace 16 años está instalado en Ituzangó, más un aparato radical que fue el que lo apoyó a él. Además el histórico contrincante de descalzo. Exacto. Así que haber obtenido la victoria, obviamente que te satisface. Pero nuestra primera satisfacción, yo te decía, justamente fuera de cámara, fue el día domingo 14 de agosto a las 8 de la mañana, ver que éramos, de todos los colegios, los únicos, en ese momento estábamos el 100% de los fiscales, más todos los fiscales generales, legalmente, con sus documentos, distribuidos en las mesas que podían votar, sin ningún tipo de artimaña, ni picardías. Esa es la foto que me queda en la retina, fundamentalmente. Bueno, después, obviamente, haber ganado es una satisfacción. Pero si uno se remonta hace dos o tres meses atrás, pensar que ahí yo tengo todo el listado de los 430 personas que tuvieron que ir a fiscalizar, cuando empezamos de a uno, a anotar de a uno, dos, tres, ¿cómo vamos a llegar a eso? Era imposible. Bueno, llegamos, tuvieron el 100%, obviamente, con 90, 95% de gente que por primera vez fiscalizaba, y obviamente, como dicen ellos, nos comimos unas cuantas picardías, o del oficialismo, o de quien sea, por lo cual sabemos que hemos sacado más votos que los que figuran en la planilla, pero no pasa por ahí la cosa. Para eso es buena la primaria, para ir corrigiendo en estos dos meses las cosas que nos hicieron. Bueno, es nuestra primera experiencia, no queremos perder el eje de nuestro verdadero espíritu, que es el vecinalismo, esta interna casi, cuasi radical a que los dirigentes nos metieron, un poco nos desvió el camino, pero esto lo vamos a retomar claramente, vamos a retomar claramente de a poco nuestro lugar de Ituzangó, del Atlético, vamos a retomar la charla más clara hacia el vecino, pero ya te digo, a esta interna que fuimos sometidos, incluso otros más, bueno, ya pasó, ahora hay que volver al eje, el eje es el vecinalismo, el eje es Ituzangó, y nuestro slogan pasión, nuestro slogan 100% Ituzangó. Eso creo que es lo que ha convocado a un montón de gente a militar, dentro de lo que es Ituzangó, por lo que me sorprende a mí son los amigos vecinos, que nunca estuvieron participando activamente, que en esta convocatoria tuya sí, los veo laburar a lo loco. Mirá, es una satisfacción porque son como nenes, realmente así también lo están disfrutando, están alegres, están contentos, están contentos de haber participado, de haber hecho uso de su derecho civil, bueno, quiero aprovechar, a veces uno no lo hace a todos los que ganaron sus internas, porque acá hay una gran confusión, alguien me preguntó el otro día, vos saludaste a tal o saludaste a cual, yo saludo a todo el mundo, el tema es que acá se jugaron internas, nadie ganó, cada uno o ganó su interna o no la ganó, de todas maneras felicitaciones para todos. Lo único digo que a los que quieran festejar sus internas, la próxima vez, este es un mensaje al oficialismo, traten de festejarla donde la tienen que festejar, que se fijen, que tengan memoria, no se les muerde la mano del que te dio de comer, y no me cayó nada bien que hayan festejado frente a la peluquería de mi viejo, sabiendo de la enfermedad que está padeciendo, y esto es algo que espero que recapacite el intendente y tenga buena memoria, y sus hijos también, que es donde se cortan el pelo, que pueden seguir cortándose el pelo, pero tengan memoria de quién es mi viejo, ¿de acuerdo? Sí, yo creo que no ha pasado por quienes nombraste el tema, quiero creer eso, uno no participa en el programa favoreciendo a nadie, porque creo que los vecinos, cualquier decisión que tomen es válida, y estas cosas sí me molestan en lo personal. De todas maneras, digo, yo sé perdonar, aprendí a perdonar, pero no olvidar, esto que hizo tu gente, descalzo, sos bola, que la tenés que controlar, es muy feo, parte festejando no sé qué, hace 15 años había 2.000 personas en la plaza, y ahora había 80, pero insultando a mi vieja, y frente a la peluquería de mi viejo, esto no lo voy a perdonar, así no más. Pero bueno, ya lo charlaremos, ya esperaré a ver si están las disculpas de alguien, no a mí, sino a mis viejos, y si no, bueno, cada uno sabrá cómo actuar, y quién tiene memoria y quién no tiene memoria. Se ha generado contigo un problema muy especial, ¿no? O sea, de golpe, quizás por haber sido funcionario, y qué sé yo, se ha dado lugar a otro tipo de cosas, independientemente de lo que tiene que ser una contienda electoral. Y me parece que eso lo está llevando de una manera, por lo menos clara, con tu gente, ¿no? Mirá, hay gente que está atada al oficialismo simplemente por una cuestión de plata, o una cuestión mercenaria. Ya se nota que no hay una cuestión de emoción o pasión. Nosotros no nos metemos con nadie, nosotros hacemos nuestro trabajo, nosotros hablamos de Ituzangó, y el que quiera saber cómo son las cosas, me lo puede llamar a preguntar, y el que no tenga memoria, recuerda nada más, en 1995 a quien le agradeció a Alberto, a una sola persona, que gracias a esa persona, él era intendente. Si no tiene memoria de ustedes, vayan y consulten al actual intendente. Fenomenal. Y por otro lado, porque hay mucha gente que también trabaja con nosotros supersticiamente, el hecho de decirte tan homarazgo, es una cuestión de afecto, que vos lo sabés, y te lo digo en la cara, porque más allá del humor que uno emplea, que nunca es ofensivo, es el trato que yo tengo para con todos. Incluso al intendente, nunca le digo intendente, sino al Alberto, creo en la función vecinal. Por eso me parece que está piola encarar los déditos. No hay que dejar el humor, por eso con humor mandé el mensaje que tanto él como sus hijos se puedan seguir cortando tranquilamente el pelo en la peluquería de mi viejo, que se lo van a cortar bien el pelo, que se queden tranquilos. Y como yo le dije a tu hermano Eugenio, vos corres con ventaja en las elecciones, porque tu vieja nos hizo la cabeza casi todo. A todo, a todo el mundo. Los saludas mucho más alto que a mí. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.